¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más y en esta ocasión voy a estar jugando Brawl Stars, así que espero que disfruten del video. Vamos a comenzar rápidamente a jugar atrapajemas, este modo de juego me gusta bastante ya que es un modo de juego rápido, en un minuto o dos minutos ya ganaste. Y a ver, para los que no saben qué es este modo de juego, si no conocen Brawl Stars, básicamente hay que juntar 10 gemas y obviamente si las juntas pues ganas, pero el problema... Uy no, ya me mataron gente, ya empezamos mal, pero el problema es que puedes perder las gemas muy rápido, así que ese es el problema. Vamos a ver, esperemos que nos vaya muy bien, agarramos rápidamente estas gemas, uy, venga, llevamos 3 gemas y el equipo rojo lleva apenas una. Uy, a ver, dime que vamos a ganar esta, quiero comenzar bien eh gente, quiero comenzar con el pie derecho, quiero comenzar ganando y no sé qué onda con el internet gente, realmente mi internet es muy bueno, pero en Brawl va muy mal, no sé por qué. A ver, venga, ya nos van ganando eh, 4 gemas. Uy gente, no, me mataron, es lo que no quería que me mataran. Uy, no siento que vamos a perder eh, siento que mi equipo está muy manco. No, creo que me voy a cambiar de personaje, me voy a poner a Draco, es otro Brawler legendario. Es que Bantin, no, ya ganaron. Uy, buenísima, alcancé a salvar el equipo. No, me mataron gente. No, otra vez, vamos a perder gente, empezamos con el pie izquierdo eh, este video empezamos mal, no. No, y aparte me vuelven a matar gente, es lo peor. No, gente, empezamos muy muy mal este video eh. No, y nada más me llevé a uno, fue lo peor. A ver, vamos a darle otra vez a Atrapajemas para pasar por una partida en... Uy, no me acuerdo cómo se llama, en solitario. A ver, vamos a comenzar gente, la segunda partidita en Atrapajemas. Esperemos que ahora sí mi equipo se pare duro. No que hace rato nos tocó un equipo muy manco eh. A ver, estamos ahora sí con Draco. Esperemos que ahora sí ganemos. Draco es de mis Brawlers favoritos, la verdad. Siento que es muy bueno. Bueno. Es bueno cuando quiere, porque... Uy, me dejaron a muy poca vida eh. No. Y aparte tenemos acá... Bueno, ahí está, lo matamos. Probablemente empiece a darle a gasos el teléfono, porque la batería está muy baja. Ya que había grabado otro video, pero no me convenció. Así que estamos acá nuevamente. Uy, a ver, ven para acá. Vengan para acá. Uy, me dejaron a muy poca vida eh. Aunque vamos a ganar al parecer eh. Todo parece indicar que... Vamos a ganar. Buenísima, nos llevamos otra. Uy, dime que me mata este. Por favor, por favor, por favor. Buenísima gente. Por poco y me mata eh. Buenísima. Ganamos nuestra primera partida en Atrapajemas. Estuvo bastante bien la verdad. Aunque lo que no me gustó es que... Nada más me llevé a tres personitas. Y aún así me llevé el estelar eh. Y gente, si quieren más videos de Brawl Stars. Dejen sus comentarios. Dejen su pulgar arriba. Para traerles más contenidos de Brawl Stars. Ya que es un juego que está en su Prime. No como Clash Royale que está en decadencia cada día más. Así que a ver, vamos a darle. En supervivencia prácticamente hay cajas que te dan... Que te van subiendo como de nivel. De cierta manera. Uy, otra vez con el internet no les digo. Al parecer mi internet no quiere que suba videos de Brawl. A ver, dime que me llevo este, compa. No. No me lo llevé. Pero me robé una caja. Una este... Un punto estelar. Es que realmente no sé cómo se llama. Llevo como dos meses jugando. Pero la verdad es... Es un juego divertido, gente. La verdad yo pensé que iba a ser aburrido, pero no. Todo lo contrario. No, ya me mataron, gente. Uy, no. Empezamos mal. Quedamos en cuarto lugar. Ya nos encontramos nuevamente en supervivencia. En solo, obviamente. A ver, esperemos que les llegue a ganar. Para despedirnos de una buena manera del video. A ver. Vamos a comenzar rápidamente con esta cajita por acá. Venga, buenísima. Me siento raro, gente. Tiene como un año aproximadamente que no grabo un video. Un gameplay como tal. Es raro, es extraño esto. De hecho, quiero comprarme una cámara para poder empezar a grabar videos. Bueno, ya gameplays, por así decirlo. O meterme al mundo del stream. Pero aún no me animo. Y aparte, pues las cámaras están bastante caras. Así que venga, vamos por acá. Uy, a ver. Es que tengo muy pocas... Pocos niveles. Y acá está León. Uy. No. No, gente. Me mataron otra vez. No puede ser. Qué mala suerte. A ver. Vamos a intentar una última partidita. Aunque creo que lo voy a intentar en... Vamos a jugar rápidamente en duelos. Voy a escoger a... Piper, que la tengo nivel 9. Junto con Spike y Draco, obviamente. Vamos por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está este compa? No lo veo, eh. Está escondido por acá. No, ya me empezó a hacer daño. Tengo que acercarme porque si no... Bueno, rápidamente ganamos esta primera ronda. Fue muy fácil, la verdad. Y es que la ventaja... La ventaja de Draco es que tiene bastante vida. Tiene 10.450. Y tengo para mejorar lo nivel 11, pero no lo he hecho. ¿Dónde está? Uy, no. Uy, a ver. No, el primo, el primo, el primo, el primo, el primo. Uy, buenísima, gente. Le ganamos al primo. Que de hecho el primo es el favorito de mucha gente que juega a Brawl Stars. De hecho... Creo que es el favorito de toda la comunidad. Ya que recordemos que sin dolor no hay gloria. Uy, a ver. Fácilmente, gente. Ganamos muy fácilmente. Y únicamente con Draco, eh. Venga, tenemos nuestra segunda victoria del video. Y la última, por cierto. Gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba. Suscribirte. Activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Y no olvides seguirme por Instagram. Que por Instagram suelo subir algunas cosas para que me conozcan un poco más de mí. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.